Para que lo baile el Sanchulis, el sonido pepla, el consentido del barrio, el del drums y un yo Guitarrita Estás escuchando al grupo Jucuy, el que impone el ritmo Quisiera decirte tantas cosas, que has hecho tú de mí, no puedo más Día y noche solo en ti pensando estoy, motivo en todo esto eres tú Pero no, no, me atrevo, no, decirte lo que siento y te alejes Pero no, no, me atrevo, no, amarte en silencio es mejor Hoy que estás aquí es buen momento Que sepas realmente que te quiero Y comprendas ya mi sufrimiento Que causa el silencio de este amor Pero no, no, me atrevo, no, pedirte que me aceptes y te alejes Pero no, 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 me atrevo, no, tal vez me digas no y me lastimes Ay, como sufro Y me conformo Y me conformo Con que seas mi amiga la chiquita Mamita Báilalo Báilalo y gózalo Quisiera decirte tantas cosas Te has hecho tú de mí y no puedo más Día y noche solo en ti pensando estoy Motivo en todo esto eres tú Pero no, no, me atrevo, no Decirte lo que siento y te alejes Pero no, no, me atrevo, no Amarte en silencio es mejor Estás escuchando a tu grupo El que impone el ritmo Hoy que estás aquí es buen momento Que sepas realmente que te quiero Y comprendas ya mi sufrimiento Que causa el silencio de este amor Pero no, no, me atrevo, no Pedirte que me aceptes y te alejes Pero no, no, me atrevo, no Tal vez me digas no y me lastimes Tal vez me digas no y me lastimes Tal vez me digas no y me lastimes Porque seguimos imponiendo el ritmo Y me atrevo, no, me atrevo Y me atrevo, no, me atrevo Y me atrevo, no, me atrevo, no Y me atrevo, no, me atrevo, no